Seguimos dando los consejos prácticos a las mujeres que nos ven hasta ahora y este tiene que ver con el colágeno. Esta proteína que tiene la piel, que nos ayuda a que la piel sea más flexible, se vea siempre radiante e hidratada, la vamos perdiendo con los años. Hay muchas formas de obtener el colágeno. Se puede tomar el colágeno, por ejemplo, pero también ahora hay cámaras de colágeno. ¿Qué tan buenas son? ¿Qué riesgos tienen? ¿En qué consiste esto? Es lo que les vamos a contar en el segmento siguiente. El colágeno es una proteína esencial para el cuerpo, además de una de las más abundantes en nuestro organismo. Está presente en las uñas, huesos, tendones, en la piel. Protege los órganos vitales, entre otros beneficios demostrados científicamente. A partir de los 25 años empezamos a producir un 1% menos de colágeno en la piel, entonces es donde empiezan a aparecer líneas de expresión, arrugas. Además de una alimentación balanceada, existen aliados tecnológicos para potencializar la creación de colágeno. Productos ricos en antioxidantes, tales como las uvas, el kiwi, la manzana, el pepino, el apio, pero ahora hay técnicas más avanzadas como las cámaras que ayudan a producir un colágeno en un 150-200%. Estas cámaras son una innovación en el campo del bienestar. De hecho, es lo último en ingeniería diseñada por la NASA. Las cámaras trabajan a través de una luz LED roja que trabaja a 633 nanómetros, que es la que nos ayuda a activar el colágeno de forma natural. Activa los fibroblastos, que son las células que se encargan de producir colágeno, elacina y ácido hialurónico. ¿Y sus beneficios? La piel se puede ver más suave, terza e hidratada, pero a largo plazo tiene beneficios en líneas de expresión, bolsitas, manchas que se van causando por la edad, tiene beneficios en el cabello ya que se activa el folículo piloso. Recuerde complementar este tipo de sesiones con ejercicio, una nueva alternativa que de hecho es económica, al alcance de su bolsillo. Bueno, con la ayuda de ejercicio, buena alimentación. A usted todavía no la necesita, por ahí es a partir de los 25 años, o sea, dentro de unos 5 años. La actitud. Juntarse a Juventud.